Avanzando con los temas, les contamos que el gobierno de Estados Unidos aprobó vender a Chile armamento por un valor de más de 80 millones de dólares. La compra incluye misiles para equipar fragatas, está siendo evaluada por el país y ya comienza la polémica. De todo esto nos va a contar Felipe Hernández. Muy buenas tardes, Felipe. Hola Matilde, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, una compra que se da en un proceso bien difícil. Recordemos que Chile ha vivido un estallido social desde el 18 de octubre en adelante y también una pandemia como la que estamos viviendo actualmente. Ya lo conocíamos y tú lo decías en las cifras del último balance entregado por el Ministerio de Salud. Y bueno, se conoce esta información que el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Joe Biden, autorizó la venta de 16 misiles o hasta 16 misiles para equipar justamente estas dos fragatas Adelaida que fueron compradas a Australia durante los últimos años y que se requieren entonces para poder justamente equipar a estos buques, a estas fragatas para entonces completar este negocio para justamente actualizar el armamento que existe para estas fragatas. ¿En qué consiste todo este proceso, este sistema? Bueno, escuchemos palabras del profesor de ANEP, Miguel Navarro. Son misiles de defensa de área, es decir, son misiles que permiten, son lanzados desde el buque en primer lugar, por eso son de la Armada y permiten cubrir un área hasta 170 kilómetros alrededor del punto de lanzamiento. Esta es una capacidad que la Armada de Chile tuvo en el pasado con las fragatas holandesas que fueron retiradas del servicio, se compraron en reemplazo dos fragatas de origen australiano, las clases Adelaida, de manera de mantener la capacidad que la Armada tenía y ahora con esto está fortaleciendo, de proporcionar defensa de área a una fuerza de tareas naval y ese es el propósito central de esto, es proporcionar defensa a otros buques. Ahí está entonces las palabras del académico y experto en estas materias, en materias de defensa, Miguel Navarro. Bueno, comentarles también ciertos antecedentes o más bien ciertos puntos que hay que tener en consideración. Esto es una autorización de venta, no es que se haya concretado la compra de estos misiles. ¿Por qué? Porque ahora Chile tiene en sus manos la decisión, si lleva adelante entonces este proceso o no. ¿Y quiénes se tienen a cargo este proceso? Bueno, es el Ministerio de Defensa en conjunto con el Ministerio de Hacienda por medio de su dirección de presupuestos. Esto hay que mantenerlo también en concreto, hay que decirlo, tiene que o ya está autorizado técnicamente el presupuesto para comprar estos 16 misiles o al menos hacer este gasto para poder equipar justamente estas dos fragatas nuevas que tiene la Armada de Chile y que recordemos que se eliminó, al menos se erogó la ley reservada del cobre, por lo tanto ahora tiene que ser pasado el presupuesto de las Fuerzas Armadas por medio de la ley de presupuesto. Este monto ya está entonces autorizado y aprobado, por lo tanto es parte de... El punto aquí, el punto central, es por qué hacerlo en este periodo si estamos con prioridades en otras áreas, en otros ámbitos y poder entonces sacar un poco o más bien realizar esta actualización del equipamiento militar en otro momento y no en este donde se requieren los recursos para otras áreas como el combate de la pandemia y también para los procesos que demanda la ciudadanía desde el estallido social. Hay palabras de parlamentarios, por cierto, conversamos con el diputado Jorge Brito, integrante de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados. ¿Qué fue lo que dijo el parlamentario? Lo revisamos a continuación. Esto es ridículo, en especial el momento ahora cuando la atención primaria en salud, los hospitales públicos se encuentran con escasez de recursos, el gobierno está gestionando la compra de misiles de guerra para ser parte del ordenamiento militar que Estados Unidos lleva en la zona. Creemos que es importantísimo que un gobierno que viola los derechos humanos reconozca que el camino es otro y en especial en medio de una crisis sanitaria lo que menos Chile necesita son misiles. Nosotros desde la Comisión de Defensa controlamos y fiscalizamos las compras, sin embargo pocas veces se puede incidir en esto. Esperamos que el gobierno recapacite y que después de esta noticia pública se pueda rectificar para que el foco en financiamiento público sea a la salud. Son misiles antiaéreos los que se van a equipar entonces o los que se buscan equipar estas fragatas chilenas de modelo Adelaide comprados hace unos años por la Armada de Chile y por el Estado chileno para renovar justamente la flota de embarcaciones de guerra de la Armada de Chile y lo que se busca entonces es poder equipar con hasta 16 misiles y hay que ser enfático en esto porque la autorización de venta por parte de Estados Unidos es hasta 16 misiles. Por lo tanto Chile podría entonces comprar menos de esa cifra o justamente el máximo que son justamente estos 16 misiles que podrían entonces llegar a esta compra a 85 millones de dólares, Matilde. Muy bien, muchísimas gracias Felipe por...